A principios de noviembre de 2020, un litro de gasolina regular tenía un precio promedio de $18 pesos, pero en este año el aumento fue notable, ya que subió $3 pesos para el combustible, que ahora se cotiza en $21.49, el aumento también va desde el Premium y el Diesel. El gobierno de México basó gran parte de su campaña en los gasolinazos que se dieron en el mandato de Enrique Peña Nieto. Los de la Cuarta T cuidarían el bolsillo de los mexicanos controlando el combustible, pero hasta ahora ha sido ficticio. Ese control no ha servido del todo, al menos en el 2021 según una investigación el precio de las gasolinas ha subido hasta el 20% en lo que va del año. Los precios del petróleo con la reactivación económica han subido, pues la sociedad se empieza a mover más y la demanda aumenta. La extracción y producción del petróleo bajó, pues la demanda disminuyó al haber menos movimiento debido a la pandemia. La mano invisible de la oferta y la demanda se ha movido para que el precio aumente al existir más demanda que oferta. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!